Hoy les presento, curiosidades de la película Porky's. Hola retro amigos, Porky's es una película de comedia sexual de 1981, escrita y dirigida por Bob Clark sobre las escapadas de adolescentes en 1954, en la ficticia Angel Beach High School en Florida. La película influyó en muchos escritores del género cinematográfico para adolescentes y generó dos secuelas, Porky's 2, al día siguiente en 1982 y la revancha de Porky's en 1985. Porky's fue la quinta película más taquillera de 1981. La película recibió críticas generalmente positivas en el momento de su estreno, pero con el tiempo las críticas se han vuelto más variadas y negativas. Un pequeño resumen de la película. En 1954, un grupo de estudiantes de una secundaria de Florida que tienen las hormonas alteradas planean visitar un local nocturno y con ello su compañero Peewee Morris, quien quiere perder su virginidad. Ellos van a Porky's, un club de striptease en los Everglades, creyendo que pueden contratar a una prostituta para satisfacer sus deseos sexuales. El propietario del club, Porky, toma su dinero, pero humilla a los chicos arrojándolos al pantano. Cuando el grupo exige que les devuelvan su dinero, el sheriff, el hermano de Porky, los ahuyentan no sin antes extorsionarlos por el resto del dinero, avergonzándolos aún más. Después de que Mickey, que regresó a Porky's en busca de venganza, es golpeado tan brutalmente que tiene que ser hospitalizado, la pandilla se empeña en vengarse de Porky y su hermano, y finalmente hunden el establecimiento de Porky en el pantano. Porky y sus hombres, junto con el sheriff, persiguen al grupo, pero los chicos logran cruzar la frontera del condado, fuera de la jurisdicción del hermano de Porky, donde los agentes de la policía local y la banda de la escuela secundaria se encuentran con ellos. Uno de los oficiales, el hermano mayor de Mickey, Chad, daña repetidamente el Hudson Hunter de Porky y promete retirar todos los cargos contra él, por conducir un vehículo inseguro si se perdonan los acontecimientos de la noche. Debido a que los chicos son demasiado jóvenes para que se les haya permitido ingresar legalmente a Porky's, porque junto con su hermano están de acuerdo. La película, cuenta con tres tramas secundarias, dos de las cuales le dan un toque de diversión al filme. La primera es la escena de las duchas que desata una lucha personal entre la entrenadora Beulah Ballbreaker y Tommy Turner. Una subtrama que aporta unos momentos divertidos y que no se toca más el tema hasta el final del filme, aunque tampoco se resuelve, pero es un momento divertido al final de la película, junto con Tewi quien finalmente logró perder su virginidad, con Tommy rompiendo la cuarta pared y diciéndole a la cámara, ¿qué nos pasa? La segunda trama secundaria, involucra al entrenador Brackett interesándose en la atractiva entrenadora Honeywell. El entrenador Warren se refiere repetidamente a Honeywell como, Lassie, mientras señala la sala de equipos, para gran confusión del entrenador Brackett. Luego de descubrir el porqué de ese apodo de la entrenadora Honeywell en una escena muy divertida, ambos entrenadores son despedidos. La tercera es el odio de Tim Cavanaugh hacia Brian Schwartz por ser judío. Tim tiene problemas con su padre quien acaba de salir de prisión y es un antisemita. Tim y Brian arreglan sus problemas, a golpes, luego también con su padre, nuevamente a golpes. Luego de ello Brian y Tim se vuelven buenos amigos. Es Brian quien idea el plan para vengarse de Porky. Curiosidades Ahora mis queridos retro amigos, les presento algunas curiosidades de esta estupenda película clásica. Número 1. Trabajo con tiempo. Como mencioné anteriormente, Bob Clark estuvo trabajando en Porky's durante 15 años. Más de una década en la que el director y guionista fue recopilando numerosos recuerdos relacionados con su paso por la secundaria y los compañeros y compañeras que formaron parte de esa etapa, claramente clave en su vida. Número 2. Fue un taquillazo. A lo largo de ocho semanas, Porky's estuvo fija en lo más alto de la taquilla estadounidense, siendo superada solamente por la inolvidable ET, el extraterrestre, la obra maestra de Steven Spielberg, que estuvo un total de 16 semanas en cartelera. Número 3. Cambiando calificaciones. En un primer momento, Porky's recibió la calificación de X, algo que puso muy nervioso a los productores de la cinta, quienes estuvieron presionando a través de numerosas revisiones, para que lo bajaran a R. Y lo consiguieron, algo que facilitó muchísimo el impacto comercial de la película. Número 4. Remake imposible. De manera incansable durante bastantes años, Howard Stern estuvo tratando de producir una nueva versión de Porky's, tratando así de intentar repetir el éxito en taquilla de la cinta original. Sin embargo, ningún estudio le compró el proyecto. Y eso que contaba con la aprobación del mismísimo Bob Clark. Número 5. El conflicto catrán. La maravillosa Kim Cattrall, tiene un pequeño papel en Porky's, trabajo que aceptó por la exclusiva razón de que necesitaba urgentemente dinero. Sin embargo, tras el estreno de la película, la actriz lo pasó realmente mal, ya que sintió que la gente pensaba que se trataba del final de su carrera. De hecho, Cattrall admitió posteriormente que le costó mucho más conseguir papeles serios, después de aparecer en Porky's, asegurando que la industria la sexualizó de manera automática tras verla en la cinta. Número 6. Salto a la Navidad. Dos años después del triunfo comercial de Porky's, Bob Clark estrenó la estupenda, una historia de Navidad, un pequeño clásico que continúa asegurando un rato estupendo con su visionado durante la marcada festividad. Sin embargo, el guionista y director aseguró que la única razón por la que el estudio accedió a financiarle este proyecto, fue por los grandiosos resultados en taquilla de Porky's, ya que anteriormente le habían rechazado la propuesta. Número 7. Dos de tres. El mismo año que se estrenaba la citada una historia de Navidad, Bob Clark también lanzó Porky's 2, al día siguiente, secuela muy inferior respecto a su predecesora. De hecho, los resultados creativos de la película fueron tan pobres, que el propio cineasta decidió bajarse del barco en la no tan buena, la revancha de Porky's, la cual estuvo dirigida por James Cammack. Número 8. Reinando en Canadá. Mis queridos retro amigos, aunque ya les hablé de los fabulosos resultados comerciales de Porky's en los Estados Unidos, donde realmente arrasó la película fue en Canadá. Y es que la película fue la más taquillera de ese país durante 24 años. Una barbaridad absoluta que finalizó cuando fue superada por dos policías en Apuros y Razer and Evil 4, Ultra Tumba. Número 9. Aprovechando el material. El nivel de pereza y dejadez que muestra Porky's 2, al día siguiente, es tan evidente que no se salvan ni los créditos iniciales de la película, momento en el que Bob Clark decidió utilizar algunas escenas de la propia Porky's. Aunque mis queridos retro amigos, cuando vi la película siendo un adolescente, no pensé en que eso afectaba en algo al filme. Número 10. Contra la crítica. La crítica y el público, en lo que respecta a Porky's, fueron por caminos muy distintos. Pero mucho. Mientras que la cinta arrasaba en la taquilla, ilustres como Jim Sesco y el célebre Roger Ebert la situaron entre las peores películas de su año. Pero la verdad mis queridos retro amigos, ¿a quién le importa la crítica? Número 11. Los irlandeses intentaron impedir el estreno de la película. En Irlanda, la película fue inicialmente prohibida y el estudio tuvo que apelar la decisión para conseguir su anulación. Al final, su oferta tuvo éxito y la película se proyectó en Irlanda, para horror de la iglesia católica. Tras el llamamiento para que la película se estrene en Irlanda, Porky's se convirtió en la primera película del país en recaudar más de un millón de libras en la taquilla irlandesa. Si la película hubiera sido hecha en estos tiempos, tengan por seguro que sería cancelada y un fracaso en taquilla. Número 12. Tiene una cuarta película. Algo que muchos desconocen, es que Porky's tiene una cuarta película, llamada, Porky's, Pimpin, Tiwi, una especie de reinicio de bajo presupuesto que fue lanzada solo en video en el 2009. Lo cierto mis queridos retro amigos, es que esta producción fue realizada, solo para que el estudio no pierda los derechos de la película, pues aún se tiene en mente hacer un remake que valga la pena. El tiempo ha convertido a Porky's en una de esas películas que hoy no se podrían estrenar. Sin embargo, en su momento a inicios de los 80, Porky's aterrizó en millones de salas de cine y se convirtió, de manera más que contundente, en uno de los grandes éxitos comerciales de la década. Una comedia salvaje, sinvergüenza, caótica y llena de saltos al vacío que conectó con toda una generación adolescente, hasta convertirse en algo parecido a un clásico de culto. Por supuesto que, vista a día de hoy, hay numerosos chistes y situaciones que rechinan y pueden llegar a resultar bastante incómodas, pero, maldita sea, todavía siguen siendo infalibles. Contiene una cantidad importante de gags, que funcionan hasta la misma carcajada. Un logro capaz de sobrevivir al inexorable paso del tiempo, que eleva a la cinta escrita y dirigida por Bob Clark por encima de la media. Entendiendo, por supuesto, que hablamos de una liga cinematográfica muy particular y específica. Bueno retro amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Saludos y hasta el próximo retro video. ¡Gracias!